¿Qué ha pasado loco amor? Que no puedes comprender, la verdad ya no sabrá Lo que yo te quise ayer Ha pasado el tiempo ya, déjame reconocer Que te quise con locuras, sin medidas yo te amé Qué difícil se hizo amor, arrancarte de mi piel Con tus besos, tus caricias, fuiste reina del querer Con amor yo me entregué Pero me pagaste mal De tus rosas las espinas Que han herido el corazón Son las alas del amor, rosas negras del dolor Sombra de la soledad, angustias del corazón Qué difícil se hizo amor, arrancarte de mi piel Con tus besos, tus caricias, fuiste reina del querer Que difícil se hizo amor